Las buenas noticias ignoradas y la operación inflación. Cristina anunció esta mañana la entrega de netbooks para 3 millones de estudiantes. Siento que con este programa que estamos lanzando hoy, conectarigualdad.com.ar, que va a permitir que todos nuestros estudiantes secundarios de la escuela pública puedan contar con su netbook. Y además, el que termina, el que llega al final, también se lo lleva a su casa. Los medios hegemónicos, como era de esperar, dieron tratamiento entre ínfimo y nulo al formidable anuncio. Causa ya risa la sección distinta vara, que mide por un lado el cibernotición argentino ignorado, y por el otro, el impostado ensalzamiento de las compus charrúas con el objetivo de desgastar al gobierno. Hoy 400.000 pibes uruguayos llevan la computadora personal a su casa. Nosotros todavía nos faltan decisiones para hacerlo. Ejemplo uruguayo para que todos los chicos de las escuelas tengan una computadora. Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, vengo. Acá no más, pasitos nada más. En nuestro país, lamentablemente, tenemos que comparar lo que pasa en el Uruguay y lo que pasa en la Argentina. Todos nuestros estudiantes secundarios de la escuela pública puedan contar con su netbook. Lamentablemente, tenemos que comparar lo que pasa en el Uruguay y lo que pasa en la Argentina. Antes de pasar a la operación inflación, es fundamental contextualizar. Y para ello, deben fusionarse las secciones 6, 7 ochísticas, buenas noticias y... profecías no cumplidas. Nosotros estamos transitando una crisis financiera. Después de venir la económica. Récord turístico. Más de 210.000 turistas disfrutaron de la playa en la ciudad de Mar del Plata. La economía viene picada desde el último trimestre del 2008. Se está cayendo a pedazos la economía. 3.300.000 vehículos en distintas rutas de nuestro país. Eso fue lo que marcó el éxodo y el éxito turístico en este fin de semana largo por Pascuas. ¿Qué invasión de mosquitos? No, el dengue. El dengue, por eso. Estoy preocupada con el dengue, Dios mío. Siempre tenemos algo los argentinos. Ay, ¿hasta cuándo? A ver qué comemos hoy. ¿Me ponemos un poquito de gel? Sí, por favor. ¿Eh? ¿Alcohol con gel? Yo me sigo poniendo. No sé si ha dado bien, pero bueno. Por las dudas, ¿eh? Porque la cosa no sé si ha desaparecido del todo. Vendrá el dengue ahora. Vendrá el dengue ahora. Vamos a poner un poquito de alcohol con gel. Ahí está. Yo me sigo poniendo por... Ahora viene el dengue. Claro. Ahora viene el dengue. Vuelve el verano y vuelve el dengue. Se empieza a hablar de que puede llegar a haber una epidemia. Vamos a hablar lo más claramente posible de lo que se viene, o sea, de lo que realmente se viene, ¿no? No es sin eufemismo. ¿Y cuál es la decisión política que hay que tomar para prevenir el dengue y que no llegue a ser lo que fue el año pasado? O más, porque eso es lo que tememos. O más, porque eso es lo que tememos. Facebook de 678. Marcelo Sosa. Clarín va a titular. No es que el gobierno haya actuado bien. El dengue es muy débil. Vayamos ahora a la... Operación Inflación. El monopolio Clarín, que viene de perder los negocios fútbol por TV, AFJP, etcétera, etcétera, y con su posición dominante en apremios, al tiempo que ignora el crecimiento del país, anda medio monotemático con lo de la inflación. El tema sigue siendo la inflación. Los números de la inflación de marzo. Sigue habiendo inflación. Lo que produce la tensión es la inflación. La inflación. Lo que en el país hay inflación. El problema de la inflación es un hecho. El impulso del aumento de los precios de la inflación. El problema de la inflación. Hay problemas de inflacionarios. La polémica de la inflación. La inflación. La inflación es una inflación muy elevada. Tan obvia y burda es la intencionalidad que el subconsciente traicionó a Bonelli. 17 grados décimas en este momento salió el sol. Vamos a ver cómo está el resto del día. El resto del día está proyectando una temperatura. El resto del día está proyectando una temperatura que va a ir aumentando. Y no hay campaña del monopolio que se precie si no está presente la patria socalera. Nosotros estamos viendo este tema de la modificación de precios. A mí, yo le digo la verdad, yo no quiero caer en el tema del uso de la palabra inflación. Porque en realidad no estamos viendo un aumento generalizado de precios. Surge claramente de la desagregación que el 80% de la medición. No quiero caer en el tema del uso de la palabra inflación. Porque en realidad no estamos viendo una inflación. No estamos viendo un aumento generalizado de precios. Y bueno, la patria socalera es así. Siempre distorsiona para el lado que le conviene. Estamos diciendo que Argentina, que estuvo al borde de eventualmente estar metida en una crisis financiera hace un año, hoy tomó aire y es un país donde la economía funciona con los mismos problemas que teníamos antes. Argentina está creciendo, va a crecer muy fuerte este año. Más de 6% probablemente. Y ya que estamos, sumemos al informe a la patria subtituladora, que olvidó traducir al premio Nobel de Economía su frase más importante. Está en este momento en la República Argentina, el premio Nobel de Economía. Marcelo Bonelli estuvo hoy con él. Argentina, según mediciones, tuvo una tasa del orden del 15% el año pasado. Y ahora está teniendo una tasa anualizada del orden del 20-25%. ¿Esto puede afectar los niveles salariales y los niveles de empleo en la Argentina? Bueno, es complicado. Cuando high inflation first occurs, en algunas circunstancias, se va a ser estimulante. En muchos casos, lo que brings la inflación es un incremento de demanda. Así que, la inflación es parte de las buenas noticias que se trae por el aumento en demanda. Pero la inflación es parte de las buenas noticias que se trae por el aumento en demanda. Antes de dejarle el cierre a un brillante Eduardo Aliberti, la siguiente reflexión. Cualquier economista de la tendencia que fuere, reconoce el componente subjetivo e inercial de la inflación. Los medios hegemónicos, al hablar todo el día y exagerar con el tema inflacionario, mientras ignoran las buenas noticias que generan alegría y ganas de trabajar. ¿No le están causando un gran daño al país? Cierre usted, Aliberti. La venta del 65% de la leche fresca entera está en manos de dos empresas. Una sola concentra el 62% del pan de bollería. El aceite, maíz y mezcla lo venden dos empresas en un 63%. Otras dos se reparten el 84% de las ventas de gaseosas cola. Y cifras similares comprenden al mercado de pastas secas, galletitas saladas, leche chocolatada, pan lactal. ¿Cómo se explica que de esta clase de datos se hable muchísimo más nada que poco? ¿Por qué se los reemplaza en la agenda periodística y de la bronca pública con el simple expediente del qué barbaridad lo que salen las cosas? ¿Contra quiénes se enoja la gente cuando suben los precios? ¿Y contra quiénes no se indignan los voceros de los dueños de la torta? ¿Será cierto sentimiento vergonzante? ¿Será que los medios y su periodismo independiente viven de la publicidad de esas empresas que suben los precios? Nada de lo señalado significa obviar los deméritos oficiales. Deméritos que lo son tanto por omisión perdonavidas como por acciones específicas. La estupidez grosera del gobierno en el manejo del INDEC. Conocido a la inflación, aparecen estos dos únicos responsables. La nada y el Estado. Entendido el Estado como el gobierno de turno. La nada es eso mismo. La nada no existe. Al Estado le toca una porción. Más grande, más chica, pero una porción. Queda un tercero. O primero, en realidad. Va invicto. No existe. Por algo será.